Este reto se titula dibuja y anima a lo grande y a lo grande quiere decir muy grande porque lo que vamos a hacer ahora son dibujos que nos ocuparán toda la pantalla de ancho y que podemos hacer que nos ocupen tanto como queramos aprovechando que ahora sabemos cómo hacer repeticiones y cómo controlarlas con código pero eso no significa que el reto vaya a ser fácil es un reto costará su trabajo vamos a verlo bien el reto tiene cuatro actividades la primera de ellas muy sencilla dibujar un dibujito sencillo de 4x4 píxeles pero que en este caso va a ser de suelo y lo utilizaremos en la segunda actividad como veis aquí para dibujar un suelo que ocupe toda la pantalla de ancho es decir repetiremos el dibujito un montón de veces para que ocupe todo la actividad 3 lo que va a hacer es lo mismo pero con un cielo que además va a ser más alto y vamos a aprender a mezclar actividades y este va a ser el primer reto constructivo en el que al final conseguiremos una animación como esta que tenéis aquí en la que utilizaremos todas las actividades anteriores para tener un suelo un cielo un personaje y un disparo de una bala que termina con una explosión todo eso lo vamos a hacer en este reto estáis preparados vamos a por el reto primera actividad muy sencillo ya lo sabéis 4x4 píxeles aquí tenéis un ejemplo que podéis utilizar aunque lo mejor es que hagáis vuestro propio diseño de suelo utilizaréis la instrucción 36 obligatoriamente para dibujar esto en pantalla y ojo hay un detalle importante el suelo debería ser tileable en inglés que es una palabra que significa algo así como que se puede baldosear en este sentido es como considerar que esto es una baldosa que si lo pegamos a sí mismo por un lado o por otro no da la sensación de que hay un corte si que no queda sensación de continuidad como habéis visto y como veréis en el suelo eso es lo que es el concepto de tileable o baldoseable que se puede poner el mismo dibujo repetidamente como si fueran baldosas y da sensación de ser un dibujo más largo vamos al segundo reto que como veis la segunda actividad de este reto consiste en hacer esto aquí arriba lo que tenéis es una representación de lo que vuestro código tendrá que hacer visto como muy despacito en realidad vuestro código no tiene que hacer esta animación sino que en realidad lo que va a hacer es ir dibujando uno a uno como aquí pero lo hará tan rápido que no dará tiempo a verlo este es el dibujito que teníamos antes que lo podéis reaprovechar y con ese dibujito podéis hacer todo el suelo muy importante en este reto la primera condición el código de dibujo es decir las instrucciones que pongáis para poder dibujar este tile y que tendréis que repetir debe de ser único no podéis copiar y pegar ese trozo de código y hacerlo muchas veces tenéis que tener un único trozo de código que repetiréis con un bucle como hemos visto hasta ahora utilizando las instrucciones para hacer contadores y repeticiones tenéis un bonus si conseguís hacer que todo el código que haga esto ocupe menos de 30 bytes si vuestro código ocupa menos de 30 bytes entonces tenéis el bonus minimalista 30 y el bonus profundidades consiste en básicamente hacer que vuestro suelo ocupe más de 4 píxeles de alto si vuestro suelo es de más de 4 píxeles de alto y le hacéis dibujitos entonces tenéis el bonus profundidades la tercera actividad funciona similar a la segunda pero en esta además de reaprovechar el suelo que habremos dibujado en la segunda actividad vamos a dibujar un cielo de 16 por 4 píxeles que estará justo justo encima del suelo es importante que vuestro cielo como veis aquí incluya no sólo la parte de arriba donde está el cielo sino también todo esto que es lo que borrará las líneas que hay de los mensajes iniciales de cuando arranca el amstrad y dejará todo eso con un color uniforme para que luego podamos hacer nuestra animación en todos lo en todas las actividades de este reto debéis utilizar el código de las actividades anteriores lo debéis hacer constructivo para que al final todo el código sume tenéis un bonus pixelador que se obtiene de forma muy fácil sólo tenéis que hacer que vuestro cielo tenga más de 4 píxeles de ancho si tiene más de 4 entonces tenéis el bonus pixelador y por último la animación esto que ya empieza a parecer parte de un videojuego esto es juntar los tres retos anteriores añadir un personaje dibujado al principio añadir una bala que como veis se desplaza por todo esto de aquí por toda la pantalla y añadir al final de la bala justo en este punto como veis una explosión animada que aquí tenéis el personaje principal y los fotogramas de la explosión animada de ejemplo que podéis utilizar el personaje tiene que ser de 8 por 8 la explosión con que sea de 4 por 4 es suficiente y tenéis un bonus animador que podéis obtener de varias formas podéis obtener el bonus animador si hacéis que el disparo del personaje esté animado que desenfunde dispare o no tiene por qué ser un personaje podría ser una máquina podría ser lo que os inventéis pero que esté animado para disparar y también lo podéis obtener poniendo un enemigo en esta zona y haciendo que la explosión en lugar de ser una explosión sea algo en lo que el enemigo muere cae se despedaza dependiendo de lo que sea no tiene por qué ser un personaje puede ser un robot puede ser lo que sea bien vamos a las instrucciones que vais a tener que utilizar en estos retos en principio os va a hacer falta la instrucción 23 ya hemos visto que podemos utilizar hl para apuntar a una zona de la memoria y a escribir ahí lo que queramos eso nos permite no sólo escribir en una zona sino ir moviendo esa zona en la que escribimos y con el mismo código escribir en distintas partes que es precisamente lo que vamos a hacer ahora y para eso necesitáis instrucciones como inc hl que os permiten mover o lo que es lo mismo incrementan simplemente hl y por tanto hacen que apunte a otro sitio también tenéis dk hl que la podéis utilizar para hacer lo contrario para moverse hacia atrás y una última instrucción muy interesante que os vendrá bien porque hemos utilizado la instrucción 20 para hacer salto condicional pero tenéis la equivalente la instrucción c2 que también es jp nz la otra era jr si recordáis porque la instrucción 20 es un salto relativo y la instrucción c2 es un salto absoluto eso quiere decir que si lo que se ha hecho antes de esta instrucción no ha dado cero se salta a una dirección de memoria concreta en este caso la que pongáis aquí que ya sabéis en little endian pero podéis saltar a donde queráis en la memoria a un punto exacto sin tener que hacer sumas ni restas bien muy importante esto que tenéis aquí analizad qué es lo que cambia en cada cosa que vayáis a hacer y modificad sólo eso esto lo digo porque ya hemos tenido bonuses anteriores que os han dicho que modifiquéis sólo las partes de la pantalla que cambian cuando hay una animación pero aquí también tenéis que aplicar detalles como que si vais a escribir varias partes de un sprite y eso implica distintas direcciones de memoria pero de una dirección de memoria a la siguiente sólo cambia una parte de esa dirección no tenéis por qué cambiar toda la dirección en los registros o escribir la dirección entera otra vez más ahora que las direcciones las tenéis que hacer relativas y que deberéis de utilizar el registro hl así es que si sólo cambia una parte de la dirección por ejemplo si pasamos de c 0 0 1 a c 0 0 2 solamente tenemos que cambiar l por ejemplo si lo tuviéramos en hl para incrementarlo en 1 lo mismo que si pasamos de c 0 0 0 a c 800 solamente nos cambia h porque sólo cambian los dos niveles de la parte alta de la instrucción entonces esto es muy útil para que podáis cambiar sólo eso y podáis conseguir dibujar relativo a una posición lo que os permitirá que un mismo dibujo se dibuje en cualquier parte de la pantalla no lo olvidéis analizad qué cambia cada vez que vayáis a implementar algo a programarlo y modificar sólo eso estáis preparados este es el primer reto en el cual ya estamos haciendo cosas que parecen un videojuego y el primero constructivo este es vuestro reto adelante y a por él